Bueno, ¿por dónde íbamos? No recuerdo ni los botones. Ajustes, cabra de ratón, controles. Vamos a repl con Q. Vale. Luego, emisiones, material sanitario. Viaja hasta el oeste, está aprobado de Outring. Vale, ya hay mapa. Aquí no lo estoy viendo. Aparte que lo más parecido que tengo es el mapa, sí. Pues... será para allá. Vale, ya tenía un vehículo... ¿Qué más o más? Un momento. Un momento. Pues... tampoco te lo veo muy inteligente. Bueno. Bueno, ¿qué sos? No. Vale. Debe ser para entrega. Eh... Que me marca por dónde eres. Me estaba yendo a cuenca. No. 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 Esto lo dejamos con esta. Pero en general... Vale. Mejor. Tengo mucho trabajo, amigo. Si necesitas algo... ven luego y quizá pueda ayudarte. Vale. ¿Buscas a Richter? Está ahí arriba. Si quieres hablar de negocios, ve a ver a Richter. Él manda aquí. No. ¿Buscas algo, forastero? Veo que Dan ha vuelto a meterse en un lío. Ya nos va a tener que ver esta lista. Vamos, está ahí arriba. Dale la nota. Pero vuelve en cuanto hayas acabado. Es posible que tenga algo que te interese. Hola. Debes de ser uno de los nuevos de Dan. Voy a irse a ver. A ver qué necesitas. Tendré que localizar unas cuantas cosas. Pero ya sabes de qué va esto. Si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos, ¿vale? Un miembro de nuestro grupo, Juno, desapareció días atrás y estoy muy preocupada. ¿Por qué no vas a buscarlo mientras yo reúno los pertrechos? Vale. Si encuentras su rastro, te recompensaré con la fórmula para elaborar vendas curativas. ¿Podrías hacerme este favor? Buena suerte. Rezo para que esté bien. No me hubiera acostumbrado a cerrar ese pentábulo. Vale. No me hubiera acostumbrado. Forastero, no he podido evitar fijarte en que el arma que llevas no sirve de mucho. Si quieres, puedo proporcionarte algo potente. Ayúdanos y te daré un arma de verdad. La torre de radio de la colina ha dejado de funcionar. Hay que arreglarla. Quizá falle la alineación. Si consigues arreglarla, te daré una escopeta. ¿Te parece bien? Vale. Buena suerte. Esto debería ser fácil. Tienes una mala costumbre tú con no dejar pasar al azar. Y esto es prioritario. Nada más. Foto con sus FPSs bastante chirriantes. Pero bueno. Ya nos ajustaré otro día. Fijaos el nivel de pasillo ficticio. Que eso de ahí parece algo explorable, pero no lo es. Me parece lo peor de este juego. Del hecho de que el mundo en realidad es muy limitado. Vamos a la chava. Ah, ahí. Un está que los fondos son preciosos. Muy poco realistas. ¿Y eso es buena gente? Por las posturas diría que sí Por las voces ya no Sigue poniéndose en parcia Me encantó enterar Es decir Tengo que estar sufriendo daño Por las voces ya no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no. Sí. No está mal, forastero. No sabía lo de los mutantes. No solemos encontrarlos tan lejos. Lo has hecho muy bien. Ve a ver a Janus. Quiere saber qué has encontrado. ¿Juno ha muerto? Sabía que pasaba algo, aunque esperaba que apareciera. El mundo se lleva a mucha gente buena, pero te agradezco que lo hayas buscado. Aquí tienes lo que necesitas, además de las instrucciones para hacer vendas curativas. Reúne los ingredientes y te vendrán bien cuando resultes herido. Gracias de nuevo y buena suerte. Así que tenemos esta. Tenemos esta y tenemos esta. Yo creo que voy a ir. Me daste. Voy a darte un consejo. Las colinas están plagadas de bandidos. Por lo general se pelean entre ellos, pero si te ven te matarán antes de plantearse si eres amigo o enemigo. Ten mucho cuidado. Bueno, lo intentarán. Procura llevarle los pertrechos a Dan. No te habría enviado si no fuera importante. Vale. Vamos a salvar primero Janus. Vamos, busca el lanzador en lo alto del perro y dispara a los fuegos artificiales. Hay que avisar a la gente. Cuídate, polestero. En el yermo hay más cosas de lo que se piensa. Es peligroso, pero si sabes dónde buscar puede resultar muy provechoso. Vale. Vale. Eh... Ah, va, 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 va. No la dejé en esta dirección. Da igual. No la dejé en esta dirección. Enhorabuena. Empiezo a pensar que tomé una buena decisión al salvarte. Sin duda eres alguien de fiar y estoy en deuda contigo. Ve a hablar con DR del Buggy. Ve a buscarlo al garaje. Arregla el buggy y luego vuelve aquí Quiero que hagas unas cuantas cosas Arregla el buggy y luego vuelve aquí Necesitábamos los pertrechos, gracias La vida en los poblados nunca ha sido fácil Pero Dan nos mantiene unidos Siempre acierta a la hora de fiarse de alguien Ahí estamos Procura recordar esta palabra Feltrita ¿Sabes qué es la Feltrita? No creo, así que voy a explicártelo La Feltrita estaba dentro del asteroide Que estuvo a punto de llevarse por delante el planeta Pero lo que dejó es muy interesante La Feltrita, el mineral del espacio exterior Es muy potente Si la encuentras, quédatela Cámbiala únicamente por algo muy bueno Vale Comprohibiendo todo lo que se necesita en esta zona ¿Qué necesitas, amigo? Hasta la vista, amigo mío Tan me ha dicho que me ibas a quitar de las manos ese buggy viejo No es mal vehículo Pero necesita mano de obra y piezas Lo primero puedo hacerlo yo Pero me tienes que traer lo segundo Seguro que Johan, el del poblado Outtrigger, puede ayudarte ¿Te parece bien? Vale, nos vemos en cuanto consigas las piezas No me puedo tirar con esto eternamente Tráeme las piezas y os pondré en marcha a ti y al buggy No me puedo tirar con esto eternamente Tráeme las piezas y os pondré en marcha No me puedo tirar con esto ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto? No estarás planteándote bajar a las cloacas, ¿verdad? Las cloacas son peligrosas, ¿me oyes? ¡Peligrosas! Allá abajo hay mutantes que acumulan todo lo que encuentran. Aunque también hay cosas chulas, cosas que les quitan a sus víctimas. ¡Eh, oye! No te conviene pasearte por ahí abajo sin ir bien armado. Sabe Dios que podría estar esperándote. ¡Toma la paparapá! ¡Suscríbete! Ostia Vale Bienvenido He visto los fuegos artificiales desde aquí, genial, toma lo que te prometí Las viejas cloacas del yermo están llenas de cosas valiosas Podrían ser una mina de oro para quien se atreva a enfrentarse a lo que hay ahí abajo Si acabas allí, ten mucho cuidado Bueno, ya estamos volsando a ver ¿D.R. necesita piezas para ese viejo buggy? Debería tirarlo ya. Me encantaría darte los repuestos, pero me temo que tengo un problemilla. Los bandidos asaltaron mi garaje hace poco y se llevaron casi todos los recambios. Vas a tener que bajar a su escondite cerca de la presa vieja a buscar lo que necesitas. ¿Puedes ocuparte? La situación a lo mejor se complica. No será fácil enfrentarse a los bandidos en su terreno. Toma estos pepinos para la pistola. Esta munición es muy potente. Y te voy a dar los planos para construir un trituracierres por si te topas con puertas bloqueadas. Su nombre lo dice todo. Buena suerte. Cuando consigas las piezas, llévaselas a D.R. Cuando consigas las piezas, llévaselas a D.R. Cuando consigas las piezas, llévaselas a D.R. La zona cada vez es más peligrosa. Los bandidos y los mutantes se están acercando. Ándate con ojo en las ruinas. Los bandidos y losSeñales. Los bandidos y los ¿Quién es? No sé que ahora aparecen rápido. Los mismos dos dados. ¡Por allí! Uy, qué realista. Apenas tiros salió por los aires. Bien. 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 Este es un buen momento, continuamos con el siguiente. Este es un buen momento, continuamos con el siguiente.